Bien, la administración Biden emitió las reglas finales hoy miércoles 24 de abril para exigir a las aerolíneas que imitan automáticamente reembolsos en efectivo por cosas como vuelos retrasados y que revelen mejor la información en sus sitios sobre las tarifas por el equipaje o la cancelación de reservas. Veamos más detalles en la siguiente nota. Mucha atención porque si usted vuela frecuentemente por las aerolíneas, el Departamento de Transporte dijo que las aerolíneas deberán proporcionar reembolsos automáticos en efectivo en unos pocos días por los vuelos cancelados y retrasos significativos. Según la normativa vigente, las aerolíneas deciden cuánto tiempo debe durar un retraso antes de activar los reembolsos. La administración está eliminando ese margen de maniobra al definir como un retraso significativo todo aquel que dura menos de tres horas para los vuelos nacionales y seis horas para los vuelos internacionales. En su lugar, a las aerolíneas todavía se les permite ofrecer otro vuelo o un crédito de viaje, pero los consumidores pueden rechazar esta oferta y optar por un reembolso inmediatamente. La regla también se aplicará a los reembolsos de tarifas de equipajes facturados si el equipaje no se entrega en un plazo de 12 horas para vuelos nacionales o de 15 a 30 horas para vuelos internacionales y también se aplicará a las tarifas por cosas como la selección de asientos o a una conexión a internet si la aerolínea no proporciona el servicio como lo ofreció. Las quejas sobre los reembolsos se dispararon durante la pandemia del COVID-19 ya que las aerolíneas cancelaran los vuelos e incluso cuando no lo hicieron, muchas personas no se sentían seguras compartiendo la cabina de avión con otros pasajeros. Airlines of America, un grupo comercial de grandes aerolíneas estadounidenses, señaló que la queja de reembolso del Departamento de Transporte ha caído drásticamente desde mediados del 2020. El Departamento de Transporte emitió la regla separada que requiere que las aerolíneas y los agentes de boletos revelen por adelantado lo que cobran por el equipaje facturado y de vano y por las cancelaciones o el cambio de una reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que en los sitios web de las aerolíneas estarán obligadas a que las tarifas deberán mostrarse la primera vez que los clientes vean un precio y un horario. La regla también obligará a las aerolíneas a decidir a los pasajeros que no están obligados a pagar por un asiento. Muchas aerolíneas ahora están cobrando extra por ciertos lugares incluidos los asientos de fila de salida y los que están cerca de la parte delantera de la cabina. La agencia dijo que la regla ahorrará a los consumidores más de 500 millones de dólares al año. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.